Agencia ligada a dos funcionarios venden vuelos y hospedaje a AMLO. Sin licitación de por medio, Presidencia asignó el servicio de reserva de aviones, hospedaje y alimentación en los viajes de AMLO a una pequeña agencia de la que es accionista el papá de un funcionario de migración. Y en la que trabajó como gerente durante 12 años una funcionaria de Palacio Nacional encargada de gestionar los viáticos del presidente. La agencia, Access Tourism Ex, trabaja para Morena y tuvo dos filiales que compartieron dirección con empresas fantasma de la estafa maestra y de la red de Javier Duarte. Ligada a dos funcionarios federales, ha recibido pagos directos y contratos por casi 9 millones de pesos. Los pagos a la agencia iniciaron en 2019 y han continuado a lo largo del sexenio. Y en nuestra colaboración semanal con la revista Nexos, el periodista Jacinto Rodríguez analiza una de las principales preguntas que circuló en redes sociales tras la muerte del expresidente Luis Echeverría. ¿Por qué nunca se le juzgó por las graves violaciones a los derechos humanos que resultaron de sus decisiones? Como la masacre del 12 de octubre de 1968. ¿Acaso la justicia no alcanza nunca a los hombres del poder político? Te invitamos a leer estas entregas en nuestro sitio web y a suscribirte a nuestro resumen de noticias en Contralacorrupción.mx-cuentasclaras El newsletter de mexicanos contra la corrupción y la impunidad